La quinta sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil acordó este martes reducir la pena aplicada al expresidente Lula da Silva. La sala impone un castigo de 8 años, 10 meses y 20 días frente a la condena de cárcel de 12 años que dictó una corte inferior. La decisión, adoptada de forma unánime por los cuatro miembros de la sala, supone que el exmandatario, en prisión desde el 7 de abril de 2018, podría beneficiarse de un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre. El caso por lo que cumple cárcel se refiere a una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento a cambio de favorecer a una constructora con contratos con Petrobras.